Un damex Udea falto de efectivos y en algunos momentos del partido de ideas perdió el encuentro en un gran primer cuarto de los visitantes. Una renta en los primeros 10 minutos que mantuvieron los cántabros hasta el final. Con 12.30 el partido tenía dueño en el comienzo del segundo cuarto, donde Udea no mejoró para irse al descanso con 30.48 en el marcador. Se mantenían 18 abajo. Al descanso el máximo anotador era Yao Estevez con 11, 8 y Amal y Miki. Udea solo anotó un triple por 4 de Cantabria. Tras la reanudación en el tercer cuarto la diferencia pasó a ser de 23 puntos, 47-70. En el periodo definitivo los de Maya intentaron en todo momento recortar la ventaja con buenas defensas y ataques rápidos, pero los cántabros seguían apretando para mantener la distancia hasta llegar al definitivo 65-86. El máximo anotador udeísta fue Iago Estevez con 23 y el segundo Miki Ortega con 20. Los visitantes anotaron 9 triples por 4 de Udea. Destacar el debut del junior Hugo Sánchez.